Hola chicos, en el video de hoy vamos a pintar algo de mi libro Watercolor for Relaxation pero ustedes saben que mi libro está escrito en inglés y no he podido averiguar cómo es que se hace para que me lo editen en español y lo publiquen, me dijeron que no se puede, bla 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 el punto es que les voy a mostrar uno de los tutoriales que tengo acá en inglés pero pues las fotos son súper explícitas pero pues se me ocurrió la idea de hacer uno de los tutoriales que tengo acá en inglés pero en español, paso a paso, con calma y se los voy explicando paso a paso según lo que dice el libro entonces vamos a empezar el tutorial, pero antes de empezar el tutorial recuerden que todavía tengo unas copias en mi página personal pueden chequear mi Shopify y con cada libro que vendo de mi Shopify, no de Amazon, de Shopify yo les puedo mandar con el libro un original de los que tengo de mi colección de originales es un original relativamente pequeño, pero pues es un original, entonces se los mando con mi libro otra cosa que quiero mencionar es de que ahora en mi Shopify también tengo stickers y los stickers son básicamente acuarelas que pongo en este, que las escaneo o les tomo la foto y todo y luego los convierto en stickers y son súper súper cute entonces pueden mirar en mi Shopify y pueden, ahí hay como 11 o 12 diseños, hay como bundles entonces pueden ir a chequear eso cuando tengan un tiempito y ya, eso era todo lo que quería decir si necesitan más tutoriales, de pronto más in-depth o otro tipo de tutoriales también pueden suscribirse a mi página de Patreon también todas están en la descripción en Patreon tengo tutoriales exclusivos en inglés pero si se suscriben, puedo hacerlos con subtítulos en español o puedo hacer uno al mes también, que sea también en español pero en este momento no tengo suscriptores en Habla Hispana entonces por ahora Habla Hispana lo tengo en YouTube de vez en cuando bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el tutorial entonces uno, busquemos este me parece súper cute, sencillísimo a ver, vamos a poner acá entonces es este tutorial de las abejitas con una florecita súper sencillo, dos colores ustedes saben perfectamente que yo por lo general soy súper minimalista cuando me pongo, cuando dibujo, cuando pinto dos, tres colores máximo, mis colores favoritos Calmium Yellow, Calmium Red Orange y Indigo de pinceles, un pincel suave y uno para los detalles y listo, nada más entonces vamos a pasar por el paso a paso de cómo hacer esto y nada, empecemos, ¿no? listo, entonces vamos a empezar con el paso número uno y vamos a pasar por los materiales entonces ya sabemos desde el principio que necesitamos el índigo y necesitamos también el Cadmium Yellow el amarillo, amarillo Cadmium ya lo ha listo pero entonces este es el mismo pincel que estoy usando en las fotos es un Rafael Petite Gris Petite Gris es suavecito, es súper suave en este momento lo tengo que mojar pero es súper suave, pero si ven es el mismo pincel y también vamos a usar este que es un Winsor & Newton Series 7 aquí está Winsor & Newton Series 7 número 0 entonces tenemos este también y vamos a listar el Cadmium Yellow a ver ok, pues tenemos este plato y yo creo que podemos poner el Cadmium Yellow aquí o podemos también usar más bien como este de pronto y acá ponemos el Cadmium Yellow sí, este está como mejor listo, entonces vamos a poner los pinceles en el agua tengo mi agua limpia tengo mi libro a casteladito y a mí lo que personalmente me gusta hacer con el papel porque el papel realmente es un poquito caro o sea, vamos a usar este papel que es Arches Arches Watercolor Paper papel de acuarela de 300 gramos pero pues el papel es un poco como caro entonces a mí lo que me gusta hacer es cortarlo entonces vamos a cortarlo que es orden que tengo acá un poquito pero pues es que hay que aprovechar que ya estamos casi en verano y la luz en mi apartamento es bellísima o sea, puedo pintar hasta las 7 de la noche si alcanzo si me da el tiempo pero pues acabo de llegar del trabajo ustedes saben que yo trabajo en una oficina normal soy diseñadora pero pues mi trabajo no tiene nada que ver con pintar ni nada de eso soy diseñadora de parques entonces trabajo para Universal y trabajo todo el día de 9 a 6 y cuando llego a la casa en invierno pues ya no tengo luz voy a pintar pero pues ahora que ya empieza el verano ahora el listo entonces uno chiquitico así o sea, así nomás y vamos a hacer así un poquito más cerquita vamos a preparar la pintura que es para simplemente mojar el pincel y pues nada, acá con el agüita y necesitamos realmente que el índigo esté bien espeso o sea, bien como bien saturado o sea, como que no con tanta agua porque este va a ser el centro de la abejita es casi que necesitamos que se vea como negro básicamente entonces listo más o menos así y ahora vamos a hacer lo mismo con el amarillo pero necesito un poquito más de amarillo se me está yendo un poquito ya voy a traer el amarillo opa, listo pues acá tengo cuando iba a comprarlo por Amazon había este amarillo que se llama sin cadmio y realmente no puedo decir que lo recomiendo siempre tiene como como residuo no sé cómo decirlo y no me gusta de a mucho pero pues nada ya compré este grande pues ya lo uso, ¿no? entonces bueno, a ver entonces vamos a sacarlo acá siempre es como medio difícil sacarlo es como muy líquido es que mira, mira o sea, como que es como muy como que no es tan espeso como el resto y siempre sale como con como con un residuo mejor dicho no recomiendo el que dice sin cadmio hay mucha gente que dice ay, que el cambio me dice es tóxico no sé qué pero pues es que yo no estoy pintando con 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 altas cantidades de de esto o sea, esto lo tengo hace como tres años o sea, ni que la pasara pues pintando con cadmio en hielo pero bueno el punto es que vamos a empezar con las abejitas vamos a empezar y acá las instrucciones acá tengo el índigo cadmio en hielo el 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 los pinceles y vamos a empezar con la parte número uno que es hacer el cuerpo de la abejita, así vamos a hacer tres secciones, en donde vamos a pintar tres secciones y luego vamos a rellenar las otras la mitad de las secciones con el amarillo, entonces vamos a hacer ese primer paso, paso uno, paso dos al tiempo y listo entonces lo que vamos a hacer es con el índigo a ver es rapidito, o sea es un tutorial que es súper rápido y lo estoy tratando de hacer lo más rápido posible porque se me va la luz natural y ustedes saben que yo amo pintar y así grabar y todo con la luz natural a mi no me gustan las luces de mentiras, pero eventualmente me va a tocar, pero bueno el punto es, vamos a hacer el primer paso que es, vamos a hacer el cuerpo de la abejita que es como la partecita así como de abajo y luego vamos a hacer como el primer, así como así el primer montoncito ahora el segundo montoncito y un tercer montoncito como para la cola uno chiquito así como para la cola listo ahora bien limpio ese pincel con el agua listo y ahora con el amarillo bien igual, bien lleno de amarillo bien intenso el amarillo listo y vamos a hacerle lo mismo pero y con mucho casi que con cuidado de no tocar tanto el el índigo porque después se nos pone eso este como 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 verde y pues la abejita pues realmente verde no es bien bien amarillo y índigo listo acá tengo esto no me dejo mover esto tengo un poquito de sordo pero bueno entonces listo ahí tenemos el amarillo y el índigo ahora vuelve voy a coger otro pincel también si quieren pueden coger otro pincel y para hacer los detalles entonces volvemos a coger el índigo y con la puntita puntita del pincel vamos a hacerle las las antenitas y luego por aquí le hacemos las patitas listo y ahora el paso del libro que sigue o sea ya hicimos las patitas que era el segundo paso y ahora el tercer paso que sigue es las alas entonces aprovechando pues ya podemos ver de que la pintura todavía no está seca tenemos que mucho cuidado que la pintura no esté seca ahora con el pincel limpio vamos a coger básicamente de la mitad y vamos a como expandir así la pintura y la misma pintura se va va como a hacer el ala básicamente entonces ahora acá otro poquito y así y como que lo llevamos así y va a ser tiene que ser bien transparente entonces si ya se le secó aquí si ya se secó la parte de la del cuerpo que tenía el índigo pues como ya pusimos esta agua podemos echarle un poquito más de pintura aquí a la esquinita y listo y ya así el ala tiene más como pintura y listo lo dejamos ahí secar entonces hagamos otra aquí al ladito como para que sean dos dos abejitas ahí como hanging out entonces vamos a hacer el mismo proceso entonces vamos a hacer de pronto un poquito más para bajito así como que está yendo como para una flor entonces el cuerpecito como para tener una idea de la de la forma de pues del de por dónde vamos le hacemos aquí la cabecita porque las las abejas son como fluffy ¿no? o sea entonces hay que hay que dejarles como que no sean tan perfectas y ahora la cola hay como un dabbing ahí una colita ahí listo perfecto ahora limpiamos el pincel ahora el amarillo es un poquito amarillo nomás o sea es una gotica chiquitica que no se nos vaya a confundir listo y ahora con con el pincel listo eso perfecto dos alitas así bien bonitas que vengan de acá de eso perfecto perfecto no tienen que ser pues súper perfectas así quedan bien bonitas y ahora le vamos a hacer los detalles de las antenitas de las paticas y si queremos y si queremos ahora podemos ponerle un poquito como más de pigmento si es necesario ponerle un poquito como más de pigmento a las alas si quieren por ahí de pronto echarle un poquito más de índigo aquí para que eso se expanda un poquito más para que empiece como que abrir un poquito más queda bien bonito pues que me quedó como como skinny como elgadita la ovejita la abejita entonces lo estoy echando un poquito más ahí eso para que se vea así como un poquito más bonita así va bien y ahora y pues esas son las abejas así quedó la abeja o sea así quedaron las abejas quedaron bellas y lo que podemos hacer pues lo que yo hice es este a ver pues yo le puse unas florecitas así como estas florecitas le puse las florecitas entonces pues hagamos unas florecitas así pequeñitas o pueden ponerle florecitas o y ahí ve o sea es que literalmente estos son tres pasos hacer las abejas son tres pasos entonces vamos a hacer unas florecitas por aquí al ladito vamos a usar un poquito de esta que esta es opera pink y echámosle un poquito de esta que es pink grey esto no es parte del tutorial porque el tutorial realmente eran solamente las abejas pero pues vamos a terminar de decorar las abejitas entonces echámosle un poquito como de este vamos a hacer unas como unas florecitas así o sea es así como medio wild flowers un poquito así como medio y de pronto echámosle un poquito como pues ya que tenemos el índigo echámosle un poquito de índigo así como como para darle contraste así súper fácil así así como que las abejitas están yendo como a buscar el polen podemos hacer unas florecitas podemos hacer cualquier cosa realmente a ver echámosle un poquito de amarillo con un poquito de índigo un verdecito entonces acá ponemos verdecito ponerle así un poquito más de índigo un poquito como medio amarillento el el verde a ver un poquito un poquito de índigo podemos hacer otra florecita pronto antes podemos hacer una florecita con un poquito de naranja puede ser un poco de naranja 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 perfecto me quedo bella y listo hasta la próxima ok bye bye un poco de naranja